¡Mumum Cartoon! Los colores Color verde, color verde, como la hierba Color azul, color azul, como el cielo Color amarillo, color amarillo, el sol está alto Color rosa, color rosa, como una rosa Color rojo, color rojo, como una flor Color blanco, color blanco, como una paloma Color plata, color plata, las estrellas brillan Color dorado, color dorado, un rayo de sol Color verde, color verde, como una paloma 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 Color verde, como una paloma